Yare yare Somos hoy alguien que es héroe por diversión Aceptación afueras de la aldea oculta de la hoja, campos de entrenamiento uchiha, un par de shuriken fueron lanzados en direcciones opuestas, seguidos por otro par, aunque mucho más rápido, de shuriken. Los shurikens más rápidos golpean al par de shurikens lanzados anteriormente, desviándose entre sí. Y la fuerza y la dirección de la desviación permitieron que los cuatro shurikens golpearan sus respectivos objetivos similares a una diana a pesar de que esos objetivos estaban en su lado ciego. Punto 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 el shinobi responsable de tal exhibición de dominio de shuriken aterrizó en el suelo, revelándose como uchiha Sasuke, quien actualmente estaba practicando su dominio de shuriken. Después de todo, ha pasado un tiempo desde que pudo visitar este campo de entrenamiento específico. La última vez que lo hizo fue antes de la final de los exámenes de Chunin antes de que Orochimaru y Tsuna atacaran Konoha, el ataque que cobró la vida del tercero Kage. Y desde su salida de Konoha, hasta el final de la 4a guerra mundial y shinobi, no pudo volver a este campo de entrenamiento. E incluso después de la guerra, debido a su misión autoimpuesta de rastrear los rastros de Otsutsuki mientras expiaba sus crímenes anteriores, Sasuke nunca intentó usar los terrenos, y mucho menos visitar el complejo del clan uchiha, que ya estaba desierto. Sin embargo, durante el reinado de Kakashi como el actual Okage, creó una ordenanza para limpiar y mantener periódicamente el recinto del clan uchiha y los campos de entrenamiento de dicho clan. Si bien Kakashi no expresó explícitamente por qué, Sasuke creía que el Okage lo hizo para honrar los sacrificios de los uchiha que se sacrificaron por el bien de la aldea, como Shisui, Itachi y Obito. Este campo de entrenamiento fue muy especial para él, ya que tiene muchos recuerdos entre él y su familia, la mayoría de esos recuerdos eran con su hermano mayor, Itachi. Luego se dirigió al árbol más cercano, se sentó debajo de él, relajándose mientras se dejaba envolver por las reconfortantes sombras de sus hojas. Mientras comía el almuerzo para llevar que Sakura preparó para ella, entonces comenzó a recordar cómo se había desarrollado su breve pelea anterior con Naruto. Uso pasivo de Senjutsu sin entrar en el modo sabio, el Iraishin del 4 Toukage, las cadenas de chakra del clan Uzumaki, e incluso ese nuevo modo chakra, murmuró Sasuke. Para colmo, sus fundamentos de Shinobi mejoraron más allá de mis expectativas. Recordó cómo Naruto ahora puede igualar su experiencia en Taijutsu y Bukijutsu. Ahora puede intercambiar lanzamientos de Shuriken y ataques físicos de corto alcance e intercambio de armas correctamente contra él. Creo que ahora es el momento adecuado para considerar seriamente adquirir un nuevo brazo izquierdo. Sasuke decidió, recordando cómo Naruto le rogó a Tsunade que le hiciera un brazo como el que tenía el rubio Shinobi justo después de la guerra. Pero esa vez, él mismo se negó. Ese brazo perdido es prueba de su expiación por todos sus crímenes. Sin embargo, al ver cuánto había crecido Naruto, y con la amenaza de otros posibles Otsutsukis al acecho, también debía comenzar a dar un paso adelante y proteger la paz actual que este mundo tenía actualmente. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Sasuke luego se levantó lentamente de donde estaba sentado actualmente después de sentir que alguien lo vigilaba. Luego se alejó lentamente del árbol, entrando en el pequeño bosque cercano con sus ojos y sentidos vigilantes. Solo sabía que estaba siendo atraído hacia dicha dirección. Solo necesitaba anticipar cualquier emboscada que pudiera estar esperando contra él, contraatacar y detener al culpable. Después de caminar durante unos minutos, Sasuke detuvo su movimiento y suspiró. Después de todo, la mayor parte del mundo lo conocía como la única persona actual que posee el Rinnegan, apodado como los ojos de los seis caminos. Fue desafiado por un usuario de Ketsuryugan llamado Chino antes, aunque apenas planteó ningún desafío. No es que estuviera buscando un desafío en este momento. De hecho, cree que Naruto era la única persona que podía luchar a la par contra él. Es por eso que alguien que intenta emboscarlo o desafiarlo de esta manera se vuelve más molesto para él. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Luego, una persona encapuchada apareció detrás de él y luego apuntó para atacar con un arma conocida como Kusarigama. Es un arma parecida a una guadaña con cadenas conectadas al final de su empuñadura, y esas cadenas tienen un gran trozo de acero que se puede usar como arma contundente. Sasuke esquivó fácilmente el ataque de emboscada de la hoja de la guadaña. Luego, el atacante procedió a agarrar la parte de la cadena de Kusarigama, luego arrojó el trozo de hierro en su extremo sobre la rama de un árbol, haciendo que la cadena se enrollara a la mitad de la rama, cambiando la trayectoria del trozo de hierro, y ahora apuntando hacia la cabeza de Sasuke. Sasuke rápidamente bloqueó el trozo de hierro con su espada, pero las cadenas del Kusarigama envolvieron la hoja de su espada. Sin embargo, con un sello de una sola mano, Sasuke emitió chakra relámpago de su espada, canalizado a las cadenas, electrocutando así directamente al atacante encapuchado y destruyendo la capa encapuchada que ocultaba la apariencia del atacante. Y para sorpresa del portador Ternegan, la aparición del atacante lo tomó por sorpresa. El culpable parecía un niño de la misma edad que ellos durante su examen de Chunin. El peinado blanco del niño apuntaba hacia una dirección específica. Y para su sorpresa, el atuendo blanco que vestía el niño tenía la marca del clan Uchiha, y también, el niño tenía un Sharingan activo de 3 tomoe mientras lo miraba con furia. Este niño, Sasuke entrecerró los ojos. Sin embargo, antes de que pueda realizar su siguiente movimiento, el niño usó Chunin y luego desapareció frente a él. Quería rastrear y seguir al niño, fácilmente podría hacerlo si quisiera, pero la situación gritaba como una trampa, sin importar desde qué ángulo la mirara. Él podría ser bastante poderoso ahora, pero no era tan estúpido como para actuar como Naruto incluso en este tipo de situación. Un niño pequeño con Sharingan, eh, se dijo Sasuke a sí mismo. Fue el último miembro sobreviviente del clan Uchiha. Él creía que lo era. Y eso nunca cambiará. Porque el niño que acababa de conocer con los ojos de Sharingan claramente no era un Uchiha auténtico. Así que hay más de lo que parece. Y si este pequeño fuego de fósforos no se detiene lo antes posible, puede crear un incendio forestal antes de que se den cuenta. Necesito decirle a Kakashi inmediatamente. Sasuke luego usó a Shunshin cuando decidió informar el incidente directamente a Kakashi. Cambio de escena, Torre Cacecaje, Pueblo Escondido de la Arena. En un baño onsen privado para invitadas viv del cacecaje, la ex reina de Rouran, Sarra se sumergía en el agua tibia de dicho onsen en el que cabían unas cuatro o cinco personas. Estaba sentada en el suelo del onsen, con la espalda apoyada en las paredes, con todo el cuerpo sumergido hasta el hombro en el agua tibia mientras continuaba emitiéndose vapor, ocultando aún más su cuerpo desnudo. Era un baño abierto camuflado por algún tipo de barrera para proteger a los invitados de ser observados mientras se relajaban. Sarra luego miró hacia el cielo mientras inclinaba la cabeza hacia el lado del onsen mientras trataba de relajarse. Una vez más, se encontró teniendo solo las estrellas de arriba con las que podía hablar. Naruto, finalmente nos encontramos de nuevo y, a pesar del jutsu desellado de memoria realizado por Minato-san, él todavía podía recordarme, dijo, sin hablar específicamente con nadie. Inata-san, ella parece ser una persona muy hermosa y amable. Dijo con una pequeña y triste sonrisa. Luego se recordó a sí misma. Actualmente estaba en una línea de tiempo en la que nunca debería existir, y la persona de la que se enamoró, la razón por la que está en esta línea de tiempo para empezar, ya estaba enamorada de otra persona, y esa persona era una persona tan amable a la que siente que tampoco puede lastimar nunca, ¿por qué? Fue todo lo que pudo decir mientras cruzaba las piernas, acercando las rodillas a su rostro. Quería llorar, pero ya no puede más. Ella no quiere debería estar feliz por Naruto y saludar a Inata, entonces, ¿qué debería hacer ella después de eso? Ella no tenía a dónde ir. Ni siquiera puede regresar con su gente que ha migrado a Asuna ya que su existencia y las circunstancias solo complicarán las cosas. Aparte del hecho de que también podría volver a ser atacada si algunas organizaciones con malas intenciones decidieran usarla nuevamente y obtener el poder del ramyaku sellado, tal como sucedió con Mukade, está totalmente perdida en lo que debería hacer, punto 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 la puerta de tatami de Lonsen se abrió, llamando la atención de Sara. Miró hacia la persona que estaba entrando a Lonsen, esperando que fuera Temari, pero, un, hola, Sara-sama. Inata saludó a la ex-reina, para sorpresa de Sara. El yuga estaba actualmente envuelto sin nada más que una toalla, con la intención de tomar el Lonsen también. Ah, Inata-san. Sara respondió con una voz incómoda. Después de todo, acaba de abrazar al prometido de la chica de ojos blancos justo enfrente de ella justo antes. ¿Puedo unirme a ustedes? Preguntó Inata cortésmente. Si no está bien, me iré. Ah, no, por favor. De hecho, ya casi termino. Puedes tomar el Lonsen para ti, Inata-san. Sara se levantó de inmediato e intentó envolver su cuerpo desnudo con una toalla para poder irse. Sin embargo, entonces me iré también para que podamos hablar afuera una vez que termines de vestirte. Inata respondió con una actitud tranquila. Puede que esté sonriendo, pero Sara puede ver un atisbo de seriedad en sus ojos. ¿Está, realmente bien? Sara preguntó. Pensé que no querrías hablar conmigo. Quería hablar contigo, Sara-sama. Por favor, solo Sara, Inata-san. Sí. Pero también llámenme Inata, Sara, punto 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 Sara sintió. Inata puede parecer una persona tranquila, pero puede sentir que Inata también era una persona muy fuerte y decidida. Luego, las dos chicas se sumergieron en el Lonsen, sus toallas dobladas cuidadosamente en el lado del Lonsen cerca de ellas. Estaban sentados juntos al alcance de la mano. Inata tiene la cabeza recostada en el costado del Lonsen, mirando hacia el cielo, mientras que Sara tiene las rodillas dobladas frente a su rostro, como si tratara de ocultar su rostro de la chica a su lado. Lo lamento. Sara fue la primera en romper el silencio. Sé que Naruto ya te tiene, pero aún así terminé abrazándolo frente a ti, Inata. Bueno, me siento celosa por lo que hiciste, respondió Inata, pero sin ningún atisbo de ira, sorprendiendo a la ex reina. Sin embargo, no se puede evitar, ¿verdad? Te enamoraste de la misma persona de la que yo me enamoré, después de todo. Eres demasiado amable, Inata. Sara respondió. ¿Qué pasa si hago eso simplemente porque quiero crear algunos problemas en su relación? No harás eso. Inata dijo con una sonrisa amable. ¿Cómo puedes decir eso? Ya sabías que yo también tengo sentimientos por él, ¿verdad? Esa es exactamente la razón. No harás eso. No harás algo que a Naruto no le gustaría. Inata le respondió con un tono y una expresión serios. Porque ya sabías que él siempre te elegiría a ti sobre mí, dijo Sara, con visibles indicios de celos y tristeza en su voz. No, no quise decir eso, lo siento. Inata dijo mientras miraba hacia abajo. Luego, los dos se quedaron en silencio por un tiempo. Entonces, Inata. Si te parece bien, puedes por favor, contarme algunas de tus historias sobre Naruto, dijo Sara con una expresión seria hacia Inata. Inata respondió con una sonrisa. Cambio de escena. Naruto estaba parado en la veranda más alta cerca de la azotea de la torre Kaze Kage, pensando en las circunstancias actuales de Sara. Todavía se pregunta por qué Sara hizo algo tan peligroso como eso. Menos mal que no le pasó nada, no, todo estaba mal. Sara estaba actualmente en una línea de tiempo donde no debería existir. Ya no puede volver a su línea de tiempo original, ya que la historia actual ya cuenta que la última reina de Rouran desapareció durante los procedimientos de sellado del Ryunyaku según Gaara. Él es la razón por la que ella está aquí. Así que él es el único en quien ella puede creer en esta línea de tiempo en este momento, su yo de 16 años no se dio cuenta tanto, pero su yo actual, después de desbloquear esos recuerdos sellados del pasado, le permitió darse cuenta de lo increíble que era Sara como niña y como reina. A pesar de enterarse de que Mukade la estaba manipulando como una princesa títere por su propia voluntad, pudo recuperarse y decidió salvar a su gente. Incluso se deshizo de su atuendo real en ese entonces para poder moverse mejor, guiando a su gente a un lugar más seguro mientras luchaba contra Mukade. Ella le recordó a su yo pasado, de cómo él era un huérfano náufrago siendo odiado por el pueblo, pero a pesar de saber eso, siguió avanzando, permitiéndole estar donde está hoy. La reina Sara es realmente una persona maravillosa, murmuró Naruto para sí mismo, sonriendo mientras miraba el horizonte aparentemente inalcanzable. Es por eso que no puedo dejarla así. Ella está aquí por mi culpa. Pero, ahora puede recordar claramente los sentimientos olvidados de su yo pasado que luchó para salvar y proteger a Sara contra Mukade durante esa misión. Se sentía conectado con ella. Mientras la chica trataba de cambiarse a sí misma, de una chica que no puede confiar en nadie a una reina que hará lo mejor que pueda por el bien de su gente, su expresión determinada en ese entonces, la forma en que lo miró en ese entonces, todo estaba grabado dentro de él desde ese entonces. Durante el tiempo en que la reina Sara entendió lo que tenía que hacer para convertirse en reina, hasta el punto en que estaban a punto de despedirse, su yo del pasado no se dio cuenta de que ya había comenzado a desarrollar algún tipo de admiración por ella. Y esa admiración le permitió seguir de pie y seguir luchando a pesar de la paliza que recibió de Mukade. No permitirá que su determinación flaquee, pase lo que pase, porque no puede permitir que Sara, que estaba haciendo todo lo posible en esa situación en ese momento, se lastime debido a su propia debilidad. Es por eso que cuando estaban a punto de separarse después de la derrota de Mukade y Minato necesitaba borrar sus recuerdos, sintió una extraña sensación que rara vez había sentido antes, el dolor de perder a alguien a quien realmente admira. El hecho de que él sintiera tales sentimientos durante su supuesta separación a pesar de estar juntos por tan poco tiempo en ese entonces, decía mucho de lo mucho que significaba para ella. Es por eso que, cuando la conoció una vez más antes, sus recuerdos sobre ella podrían haber sido sellados, pero esos sentimientos eran algo que nunca podría ser sellado por cualquier jutsu de alteración de la memoria que se usó durante ese tiempo. Antes, cuando finalmente la recordó, lo primero que le gritó fue el problema que podría causar entre las líneas de tiempo. Pero esas eran solo meras excusas. Debido a sus recuerdos perdidos de ese entonces y los sentimientos junto con eso, se sintió aliviado. Aliviado porque finalmente pudo recordarla y volver a verla. Él podría haberla animado a convertirse en una reina adecuada para su gente en ese entonces, pero los sentimientos que tenía ahora después de recordarla y verla parecían que ya no le importaba. Estaba feliz y complacido de poder volver a verla, pero mis sentimientos por Inata también son sinceros y verdaderos. Naruto se dijo a sí mismo. No es que ya tenga los mismos sentimientos por Sara, al igual que amo a Inata en este momento. Pero esos recuerdos de mi yo pasado seguían insistiendo en que Sara, también es una persona muy importante para mi, Naruto suspiró. Actualmente tenía un problema por el que la mayoría de los chicos de su edad matarían. Y él lo ignoraba por completo. Inata, y Sara, Naruto se rascó la cabeza con ambas manos. Maldita sea. Cambio de escena, Inata y Sara ahora estaban fuera del baño y ahora estaban en la habitación de Sara. Inata continuó contándole a Sara algunas historias sobre Naruto, sobre cómo la salvó varias veces en situaciones separadas durante las misiones, sobre cómo sus palabras se convirtieron en su fuerza durante las difíciles batallas contra las que había luchado, sobre cómo su nindo la transformó de ser una niña mansa a lo que era hoy. Sara escuchó atentamente sus historias sobre él. Ella puede ver lo enamorada que estaba la chica yuga de él. Sintió el dolor, pero al mismo tiempo, no puede evitar sentirse feliz de que Naruto tenga a una mujer tan maravillosa a su lado en este momento, después de unos minutos más, los dos se quedaron en silencio, ambos mirando hacia el suelo. En este momento, no había palabras para decir. Hasta que Inata le preguntó a Sara, por favor dime, Sara, dijo Inata, su expresión neutral, hacia la ex reina pelirroja. ¿Tú, amas a Naruto-kun? Sí. Lo amo. Estoy aquí ahora mismo gracias a él. Sara no desvió la mirada. Sin embargo, este amor nunca aburrirá nada, porque ya te tenía a ti, Inata. Así que estoy bien. No tienes que preocuparte por mí. Inata luego agarró ambas manos con las suyas. Sé que puede ser descortés preguntarte esto. Pero debo hacerlo. Preguntó Inata una vez más, esta vez, en un tono más decidido. ¿Estás bien siendo la, segunda esposa de Naruto-kun? Eh. Sara murmuró sorprendida. Fue entonces cuando sintió que las manos de Inata temblaban. Inmediatamente se dio cuenta de que Inata necesitaba mucho coraje para hacerle esa pregunta. Déjame decirte directamente, Sara. Inata continuó. Amo a Naruto-kun. Quiero pasar mi vida junto a él. Ese es mi sueño de toda la vida. Lo amo tanto que me duele solo haciéndote esa pregunta. Entonces, ¿por qué me haces una pregunta tan absurda? Recientemente, los Daimiyos declararon una ley que permite a los shinobi masculinos tener múltiples esposas. Lo hicieron debido a la excusa de la población descendente del mundo en relación con las guerras continuas que sucedieron en el pasado. Y debido a que los shinobi son en su mayoría hombres, y esos hombres fueron asesinados en acción durante la guerra y los conflictos consecutivos, creó una gran brecha entre la población de hombres y mujeres y afectará el crecimiento de la generación siguiente. Es por eso que, de acuerdo con la ley, para eludir dicha proporción, un shinobi masculino puede casarse a 8 esposas, dependiendo de su estatus y logros. Exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. Sara se queda sin palabras debido a la repentina revelación. Fue entonces cuando vio una lágrima solitaria rodando por las mejillas de Inata. Creo que ya sabías que Naruto-kun ahora era considerado el héroe del mundo shinobi. Y debido a eso, muchos nobles y daimiyos, incluso de otras naciones, apuntarán a Naruto-kun para un matrimonio político arreglado. Y no me gusta eso. Pero no podré hacer nada al respecto si tal cosa sucede. Entonces, ¿qué podemos hacer? Preguntó Sara, sintiendo la misma preocupación que Inata por el shinobi rubio. La única forma de que Naruto-kun no se casara en contra de su voluntad, era que debía casarse con 8 mujeres antes de que los daimiyo comenzaran a usarlo para matrimonios forzados o políticos. Sin embargo, si es posible, es preferible que aquellas mujeres con las que debe casarse de antemano lo amen como quien sabe que es, no como lo que es actualmente. Es por eso que, te estoy preguntando, reina Sara de Rouran, me ayudarás a proteger a Naruto, como su segunda esposa. Inata dijo, pero esta vez, la yuga tenía otra lágrima solitaria, escapando de su ojo mientras continuaba temblando, mientras agarraba ambas manos de Sara. Al ver tal emoción, Sara no puede evitar sentirse conectada con la chica frente a ella. Primero la vio como una mujer hermosa, amable pero decidida que se enamoró de Naruto por quien era en realidad. Si bien su punto de vista sobre ella en este momento no cambió mucho, ahora más que nunca, puede sentir cuanto ama Inata a Naruto para que ella haga una pregunta tan difícil, se dio cuenta de que Inata simplemente no quiere que Naruto termine casándose con otra mujer, más aún con una mujer que solo lo usará debido a su poder y fama. Si bien Inata quería a Naruto sola y pasar tiempo como un buen esposo y esposa como solía ser en el futuro previsible, no tiene otra opción que aceptar una ley que podría separar a Naruto. Y había guardado todos esos sentimientos dentro de sí misma para que Naruto no se preocupara por eso, por eso, en vez de lo peor, Inata decidió aceptar la alternativa, permitir que Naruto se casara con otra chica, una chica que amara a Naruto como persona, no como un héroe de renombre. Esa era la razón por la que Inata estaba llorando frente a ella en este momento. Porque Inata sabía que Sara también ama a Naruto, pero dependerá de si Sara aceptará que Naruto tenga otra esposa que no sea ella. Los dos se entendían. Ambos lo aman mucho, y ninguno de los dos quiere a otra mujer que solo use a Naruto por cualquier motivo. Así que esta vez, entendido, Inata. Sara sonrió hacia la chica Yuga. Si me permites, y si Naruto me acepta, por favor déjame ser su segunda esposa. Sara, murmuró Inata mientras se limpiaba las lágrimas. Protegámoslo juntos, como sus socios en la vida, dijo Sara mientras abrazaba suavemente a Inata. El Yuga le devolvió el abrazo, aceptando a la otra exreina como alguien con quien compartirá el amor de Naruto. Inata. Todavía era doloroso aceptar a otra mujer para Naruto que no fuera ella, pero el dolor ya no era mucho, ya que ahora sabía que esta persona también compartía los mismos sentimientos que ella. Y también creía que, como ella, Sara también podría haber sentido el mismo dolor de necesitar compartir a su persona amada. Es una situación mutua entre ellos. Es por eso que pueden entenderse ahora mismo, los dos se soltaron y luego sonrieron. Déjame contarle a Naruto-kun sobre esto. Inata dijo. Estoy seguro de que no le importará, porque eres tú, Sara. Punto 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 Sara negó con la cabeza. Por favor, déjame. Quiero decirle a Naruto mis propios sentimientos. Quiero dejar que él decida por los dos. Dijo con una expresión resuelta. Sara, Inata miró hacia los ojos determinados de la exreina. Luego sonrió, como si una parte de su carga se estuviera quitando de encima, cambio de escena, Naruto permaneció en la terraza cerca de la parte superior de la torre Kaze Kage, todavía sin saber qué hacer por Sara. Se quedó así por un tiempo, como si esperara que el viento suave pudiera eliminar la ansiedad que tenía actualmente por su situación actual, estaba contento de que Gaara y Kankuro no estuvieran con él en este momento. De hecho, entendió que optaron por dejarlo solo por ahora. ¿Qué debo hacer? Amo a Inata, la amo tanto. Pero no puedo dejar sola a Sara, porque estaré traicionando estos sentimientos de los recuerdos desbloqueados de mi pasado durante el tiempo que la conocí. Mientras continuaba murmurando en círculos, Naruto-kun, Inata lo llamó desde atrás para llamar su atención. La princesa Yuga luego entró en la veranda, y para sorpresa de Naruto, caminando detrás de ella estaba Sara, quien tenía una expresión seria en su rostro. Esa era la misma expresión que tenía cuando él le confió su Konoha Chakrablade, y también cuando se deshizo de su túnica real antes de que continuara la pelea final contra Mukade. Inata, Sara, Naruto sintió que su corazón dio un vuelco. Preferiría enfrentarse a mil clones de Madara en este momento que lidiar con la situación actual. Naruto-kun. Sara quería decir algo, dijo Inata con una pequeña sonrisa. Punto 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 Naruto luego miró hacia Sara, inseguro de lo que estaba a punto de decirle. Inata y Sara se miraron, luego intercambiaron un asentimiento, el gesto sorprendió a la cabeza de Chorlito Rubio. Sara luego caminó hacia Naruto y se paró justo frente a él. Naruto. Sara dijo, sus ojos morados miraban directamente a los azules de él, su mirada firme. La última vez que pudimos hablar correctamente solo nosotros dos fue cuando te dije que quería saber qué estaba pasando realmente en mi ciudad durante el reinado de Mukade, ¿verdad? Sí, esa vez que actúas como un pequeño malcriado, Naruto te callarías por un momento. Lo primero que me hiciste después de que nos volvimos a encontrar fue gritarme. Así que déjame hablar por ahora o no podré decirte correctamente lo que tengo que decir. Sara refutó antes de que Naruto pudiera siquiera terminar su declaración. Uh, respondió inteligentemente la rubia. Pero dentro de él, se sintió aliviado. Porque esta, esta es la Sara que él conocía. La reina de voluntad fuerte que hizo todo lo posible para salvar a su pueblo. Así que solo suspiró, luego la miró directamente. Sé que era demasiado tarde, pero solo quiero agradecerte por todo lo que hiciste por mí en ese entonces, dijo Sara mientras también lo miraba directamente a los ojos. Gracias por salvarme cuando casi me caigo y me muero. Gracias por acercarte y hablar conmigo después de que me enteré de que solo Anrokuzan me estaba utilizando, quiero decir, Mukade. Gracias, por hacerme darme cuenta de lo que debería ser una reina y lo que una reina debería estar haciendo por su gente. Gracias, por darme la determinación y la fuerza que necesito para poder hacer lo que tengo que hacer. Gracias por salvarme y protegerme, numerosas veces, a pesar de haber sido duramente golpeado durante tu lucha contra esos poderosos títeres mecánicos. Gracias, por mantenerte de pie sin importar cuánto te golpearon, gracias, por todo lo que me hiciste en ese entonces, bueno, solo estoy haciendo mi trabajo, punto 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 una sola mirada de luz de la ex reina cerró la boca de Naruto de nuevo. Sin embargo, Sara luego agarró la capa de Naruto con ambas manos, acercando a Naruto a su cara, ¿Cómo te atreves, cómo te atreves a hacerme sentir así? ¿Cómo te atreves a hacer que me enamore de ti a pesar de nuestras diferencias? ¿Cómo te atreves a hacerme darme cuenta de que no puedo pasar mi vida sola si no estás a mi lado? Sara, Naruto, a pesar de intentar no hacerlo, se sonrojó mucho después de escuchar esas palabras. Es por eso, necesito que te hagas responsable. Sara ahora estaba gritando esta vez. Su expresión facial ahora estaba llena de emociones. Propóngame, aquí mismo, ahora mismo. Eh. Naruto y Hinata respondieron con expresión estupefacta, debido a las repentinas e inesperadas palabras que acababa de decir Sara. Ya te he dicho mis sentimientos sinceros, ¿verdad? Así que, por favor, Naruto, dijo Sara, aunque su expresión determinada no cambió, no pudo evitar que una lágrima solitaria resbalara por su rostro. Yo, eh, me alegro de que sientas eso por mí. Honestamente, no tengo ni idea de algo como esto, respondió Naruto, pero, Naruto luego miró hacia Hinata, como si tuviera miedo de lo que su prometida estaba pensando sobre el repentino giro de los acontecimientos. Naruto-kun. Por favor, no te preocupes por mí por ahora. También necesito escuchar, tu respuesta, Hinata simplemente le dijo. Punto 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 los tres se quedaron en silencio. Sara soltó el collar de Naruto, mientras miraba hacia el suelo, escondiendo sus ojos con su flequillo. Ah, ah, ah. Naruto de repente se frotó la cabeza con ambas manos de una manera continua y cómica. ¿Qué debo hacer? Me preocupo por Sara. Ella es una persona muy importante para mí. Antes de conocer los sentimientos de Hinata por mí, esos recuerdos desbloqueados de antes me decían que Sara tiene un lugar dentro de mí. Pero ya tengo a Hinata. ¿Cómo pueden ustedes dos hablar como si no hubiera nada de malo en ello? Bien. Si eso es lo que quieres, que así sea. Naruto dijo con determinación. Siento algo por Sara. Fue una de esas pocas personas que me hizo sentir así durante ese tiempo. También sentí el dolor de no volver a verla después de derrotar a Mukade. Y estoy muy feliz y aliviado de poder volver a verla. Pero. También amo a Hinata. Ella es una de esas personas que siempre creyeron en mí. Ha estado allí para mí desde nuestros días de infancia. Me amaba a pesar de que no le devolví nada. Siguió creyendo en mí a pesar de casi colapsar en múltiples ocasiones. Ella es el pilar de mi fuerza incluso antes de que me diera cuenta. Amo a Hinata, pero también tengo sentimientos por Sara. Soy uno de esos estúpidos bastardos que se enamoran de dos chicas diferentes. Y estoy totalmente desgarrado por eso. Gritó Naruto. Aunque amo a Hinata más que a nada, también siento que Sara es una persona muy especial para mí. Así que dime. ¿Qué debo hacer? No puedo descartar estos sentimientos que tengo y seguir adelante como si no tuvieran nada que ver conmigo. Naruto luego se detuvo mientras miraba hacia las dos chicas, con un leve jadeo después de gritar. Punto 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 un momento de silencio, con Naruto tratando de calmarse mientras Hinata y Sara observaban al chico frenético frente a ellos. Me alegro, Sara miró hacia Naruto, luego sonrió con amor hacia el chico. Mis sentimientos, llegaron a ti. Hinata luego caminó al lado de Sara, con las dos chicas sonriéndola una a la otra. ¿Qué pasa? Preguntó Naruto, completamente despistado sobre lo que estaban pensando las dos hermosas chicas frente a él. La ley del daño, Naruto-kun. Hinata dijo, con la sonrisa todavía pintada en su rostro. Pero, no es eso injusto para los dos. Naruto refutó. Ambas son mujeres increíbles, así que, detener. Hinata dijo inmediatamente, deteniendo la oración de Naruto. Te amo, Naruto-kun. También sucedió que Sara también te ama. Es doloroso para mí compartirte con otra mujer. Pero debido a cómo resultaron las cosas debido a esa ley, solo será cuestión de tiempo antes de que suceda. Así que si eso es inevitable, prefiero compartirte con otra mujer que te valore de la misma manera que yo te amo. Y la reina Sara, pero, por favor, Naruto, Sara habló esta vez. Eres el único con quien quiero pasar mi vida. Si ser tu segunda esposa fuera la mejor opción que la alternativa de perderte por completo, siempre te elegiría a ti sobre esa alternativa, Naruto miró directamente a las dos chicas frente a él. Nunca en su vida se había sentido tan afortunado y al mismo tiempo tan conflictivo. ¿Están seguros de que están de acuerdo con eso? Naruto preguntó seriamente. Sara respondió con un ligero asentimiento, dijo Hinata con su habitual sonrisa. Ambas chicas tienen el mismo rastro de rubor en sus rostros. Bueno, si está bien, y ustedes dos parecen llevarse bien, ¿por qué no? Lo intentamos. Dijo Naruto mientras miraba hacia otro lado, también con un ligero sonrojo en su rostro, mientras se rascaba ligeramente la parte inferior de la mejilla derecha con el dedo índice derecho. Después de todo, a pesar de que ya tengo a Hinata, no sé si puedo soportar que otro hombre se lleve a Sara, así que, Sara luego se sonrojó mucho después de escuchar esas palabras. Tenía la intención de abordar a Naruto en un abrazo, debido a lo que acababa de escuchar, pero se contuvo de hacerlo, como si todavía esperara que algo sucediera, ¿y ahora qué? Tú, no puedes halagarme con esas palabras. Sara, sonrojándose como lo haría una Hinata adolescente, trató de actuar como su personaje habitual de reina, pero fracasó por completo miserablemente. ¿Ahora qué? Naruto, su voz ahora se queja. Proponerme. ¿Sigues con eso? Un, Hinata tenía una gota de sudor visible después, de ver cómo conversaban los dos. Bien. Naruto suspiró. Luego miró seriamente a Sara. Reina Sara de Rouran, ¿aceptarías ser mi prometida, y te casarías conmigo, como mi segunda esposa? Idiota. Esta vez, después de una sonrisa sincera, Sara abordó a Naruto en un abrazo, un fuerte y cariñoso abrazo. Hinata les sonrió a los dos. Si bien todavía le dolía ver cómo su prometida, una vez más, abrazaba a otra mujer, no puede evitar sonreír. Sin embargo, punto 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 Sara de repente tiró de Hinata hacia ella y el abrazo de Naruto. Sara también abrazó a Hinata, y Uga reaccionó con una expresión de sorpresa. Gracias, Hinata, por permitirme ser la segunda esposa de Naruto. Sara murmuró en voz baja durante su abrazo, pero lo suficiente para que Naruto y Hinata escucharan. Te amo, Naruto, esas sentidas palabras hicieron que Hinata bajara la guardia, ya que también le devolvió el gesto, abrazando a Naruto y Sara también, un, sigo siendo la primera esposa, así que, dijo Hinata mientras tartamudeaba. Sí. Siempre lo serás, Hinata. Naruto respondió con una sonrisa. Sara, puede que todavía no tenga los mismos sentimientos que tengo con Hinata por ti, pero eso no significa que, no me gustes. De hecho, siento que también te amo, Sara, así que por favor dame tiempo, para que pueda adaptarme y devolverte esos sentimientos, como mi segunda esposa. Lo sé, respondió Sara mientras apretaba el abrazo. Y también haré todo lo posible para que también puedas amarme de la misma manera que amas a Hinata. Hinata, te prometo que nunca te arrepentirás de haberme permitido convertirme en la segunda esposa de Naruto. Lo juro, como una ex reina de Rouran. Ay, Hinata se inclinó ligeramente hacia Sara durante el abrazo, ahora aceptando completamente a la ex reina como la segunda esposa de Naruto, cambio de escena, en algún lugar de su nagakure, cierta criatura pequeña estaba observando a Naruto, Hinata y Sara desde una distancia considerable mientras los tres tenían esa conversación. Si bien la criatura no podía entender por qué caminaban los tres debido a la distancia, la boca de aspecto grotesco de la criatura sonrió maliciosamente hacia Naruto. Así que ahí estás, Uzumaki Naruto, el Hinchuriki actual de todas las bestias con cola, la criatura habló con interés, el singular ojo de la criatura entonces brilló, revelándose como un Sharingan. Luego, la criatura creó un Jutsu de espacio-tiempo, luego se dejó absorber por la onda creada por dicho Jutsu.